Si estuviéramos solos en el planeta, todo sería distinto. Pero el sentido de convivencia y colaboración es necesario para convertir esta sociedad, marcada por el individualismo, en un lugar mejor. Nada de malo hay en competir, pero depende en qué ámbito. Por eso si sientes ese llamado interior a cambiar las relaciones entre las familias y apoyar a las organizaciones que contribuyen en la construcción de una sociedad más justa, en donde la calidad de vida sea tu horizonte, conoce la carrera de trabajo social de la Universidad del Pacífico. Es una carrera que tiene un enfoque social muy potente, con más de 25 años de trayectoria, acreditada por 5 años, con prestigiados profesores, 2 menciones, y ahora se imparte en sede Las Condes 11.121. Te validamos. Admisión 2014.